Que onda cracks, en esta ocasión con un video super corto, super diferente a lo que suelo subir solo quiero que conozcan a este men, a este niño que bueno, por lo que se ve en las manos pues creo que es un niño y la verdad pues es el editor más rápido del mundo a mi parecer que existe en celular, en dispositivos móviles voy a estar poniendo su video, bueno un pequeño pues clip que vi la verdad pues me quedé asombrado al ver como construye y bueno creo que construye la verdad mucho mejor que pues algunos de consola algunos de los que jugamos en consola y hasta algunos de los que juegan en PC creo que este niño construye aún más rápido, ya no me enrollo voy a estar poniendo el video ya en pantalla para que lo vean de verdad o sea no lo voy a comentar pero pues quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos como mueve los dedos ahí pues se ve que es como una tablet, como un celular, lo que sea bueno ya va a estar apareciendo en pantalla ooooh ooooh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.